Música Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de las coediciones de Ediciones Madrigueras Mucho se habla sobre la crisis venezolana en todos los espacios de la vida nacional El campo del libro y la promoción de lectura no escapan a esta realidad Cada nueva cita en las ferias del libro, bienales y festivales Se presenta el tema y se proponen soluciones para la publicación y circulación de libros a nivel nacional Así como para la promoción de la lectura En el caso de Madrigueras, tanto la revista como la editorial Hemos abierto un diálogo con nuestros iguales para avanzar en lo posible Para superar nuestras limitaciones como editores del interior y editores alternativos Desde hace un tiempo venimos prestando apoyo a diversos proyectos editoriales hermanos del país Sin todavía lograr la concreción de proyectos tangibles de nuestra labor Sin embargo, y gracias a la época de pandemia Pudimos abrir el diálogo en torno a esta suma de voluntades necesarias Que nos ayudan a continuar creciendo como proyectos alternativos e independientes Por otra parte, la edición del libro de Wilmara Borges, Colores raros, del pasado mes de abril Contó con el apoyo de Emily González Ordóñez, directora de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Y viene a materializar una alianza presente con nuestra casa de estudios Desde que realizamos actividades en el Paseo Talavera, el Museo de Arte de Codo y La Vela Hace más de 10, 15 años Cuando contamos con el apoyo de nuestra universidad para todas esas actividades Esta vez se concreta en libros y proyectos culturales Que buscan incidir en la realidad de la región falconiana En el caso del libro de Wilmara, es un libro del cual nos habla su autora Pero además, que para nosotros significa un aporte para ese movimiento terrorista Que quizás, que conversaba hace unos meses nuestro amigo Ricardo Romero Que es levantar la ternura y la humanidad del humanismo Como un arma para sensibilizar Como una herramienta, más que como un arma Para sensibilizar a nuestra gente El libro de Wilmara, narra una serie de historias y acontecimientos que vivió Que hablan de la sensibilidad humana Y de la voluntad de poderse levantar y de poder creer en algo superior a nosotros mismos Y superior a nuestras dificultades Con ustedes, Wilmara Borges Hola, mi nombre es Wilmara Borges Y en esta oportunidad voy a presentarles, o a comentarles brevemente Sobre mi libro Colores Raros Colores Raros es un libro que se divide en dos partes La primera parte está constituida por una estrella colección de crónicas Estas crónicas están vinculadas a una experiencia muy personal Pero también muy de todo aquel que le ha tocado servir Como acompañante de un paciente en un hospital En donde no todo es malo realmente Es decir, todo es muy difícil Pero no todo es malo De pronto nos conseguimos a alguien que nos alegra el momento Con un chiste Nos hacemos parte de la vida de aquellas personas Que aguardan con nosotros en la misma situación Y nos ayudan de alguna manera a llevar la carga Que sostenemos Se convierten como especie de serineo y nosotros de ellos En Colores Raros, estas experiencias están filtradas A través del filtro maravilloso de la literatura Pero lo que busco como autora No es modificar las imágenes captadas de esta experiencia Sino solidificar su nitidez Para hacerla llegar a todos ustedes, lectores Y que aquellos que no se sientan identificados Puedan disfrutar de una buena lectura La segunda parte es también una breve colección Pero de poemas Poemas muy cortos Poemas llenos de brillo Lleno de luz Pero también de muchísima sobriedad Que fueron inspirados por imágenes Imágenes vinculadas a personas Que quizás algunas son muy cercanas Algunas las conozco Otras no las conozco Pero sus imágenes me transmitieron algo Que yo trato de expresar en palabras Es una especie de juego Es la imagen expresada en palabras Y entonces eso pues es lo que comparto con ustedes En esta segunda parte que se llama Galería de Arcoíris Finalmente en medio de las dos partes Hay un ensayo literario Hay un ensayo literario también Que trata un tema sumamente delicado Lo hago desde una perspectiva muy personal Y tal vez atrevida Pero que también quise Quiero hacer llegar a los lectores El tema de este ensayo es el autismo Y lo titule imagen y semejanza Y bueno los invito a ser parte De esta experiencia De estas lecturas Y les garantizo Como autora que no van a perder su lectura Ni su tiempo Y este texto llega a ustedes Gracias al esfuerzo y al empeño Que han realizado La Dirección de Cultura De la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Y Ediciones Madriguera Estas dos grandes instituciones Una de carácter público Otra de carácter privado Han unido esfuerzos Para hacer ver Para visibilizar A varios escritores De nuestro estado Falcón Y es un enlace Una alianza Necesaria Y oportuna En estos momentos Los invito pues A que disfruten De lo que para ustedes traen Esta Free Bain Ediciones Madriguera La Dirección de Cultura De la UNED Y por supuesto Que se acerquen también A la lectura de mi libro Colores Raros Gracias Y bienvenidos A esta Siguiendo esta hermandad Con la UNED Hemos terminado Recientemente un libro En homenaje A María Elvira Gómez Ramos Quien fue profesora Y rectora De esta casa de estudios Contribuyendo a la formación De varias generaciones De profesionales En la región Estargoniana Esta alianza Para nosotros Significa un avance En la consolidación De esas redes Editoriales Necesarias Para poder Apalancar Impulsar La bibliodiversidad Dentro del país Hacia las regiones Con ustedes Emily González Ordóñez Que nos habla Un poco De estos intercambios Y estos apoyos Que necesitamos Prestar De un modo A la gente La alianza Editorial Entre Ediciones Madriguera Y la dirección De cultura De la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda Ha logrado Editar Dos publicaciones El primero Se llama Colores raros De la profesora Wilma Ramos Este texto Es un texto Cálido Íntimo Que Incluso logra En sí mismo Unificar Varias Varias Texturas Literarias Hablan De la crónica Hablan De la poesía Incluso Desde la fotografía En un texto Que desde que lo leímos Consideramos Que era necesario Visibilizar Editar Y hacer llegar Al público Este texto Recomiendo su lectura Ampliamente Y el segundo texto Que hemos logrado Editar Es un Libre and Corm Que se hizo En homenaje A la profesora María Elvira Gómez Este texto Tiene dos partes La primera parte Está conformada Por Investigaciones Que se refieren A la vida Y obra De esta Profesora Jubilada De la Francisco De Miranda Que fue Muestra Restora Y que Habla Precisamente De su actividad Investigativa Que habla De su actividad Regerencial Y su actividad Como escritora Porque ella Tiene algunos textos De poesía Y de dominanza Y la segunda parte De este texto Está dedicado A Investigadores Que En torno a El poder De la palabra Que así se llama Este libro Amicón Dedicado A la profesora María Elvira Gómez Que ha dedicado A través del poder De la palabra Han mostrado Algunas De la Cámara Estos investigadores Son Compañeros De la universidad Jubilados Activos y jubilados Y Algunos Muchachos Regresados De nosotros Acá Finalmente Agradecemos A todos Los que nos Escucharon En esta Presentación A distancia En el marco De la Feria Internacional Del Libro De Venezuela Filbén 2020 Y les invitamos A entrar A nuestra página web Edicionesmadriguera.com.be Y descargar Este y otros Títulos Que Justosamente Están A su disposición Muchas gracias Y será Hasta la próxima Oportunidad